Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Sentado en la playa con esa boquita roja como el carmín Tranquilosamente yo a ti me acercaba Tu aroma yo sentí Siente tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Tus ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami Hoy lo que te quiero yo decir Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Escúchame mami linda Hace tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosa bella Lo que yo siento por ti Mami Quiero rayos de azul Y ver como se pone Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone tu piel dorada y morena Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te ves divina Cuando caminas tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Con ese cuerpo es que tú te ves divina Con ese cuerpo es que tú te ves divina Con esa es como se pone tu piel dorada y morena Bueno mami Lindo De rigo Got it Ok Gracias por ver el video.